Mate, Plaza de Toros, presenta Trump y Kamala mantienen una reñida pugna en siete estados a dos semanas de la gran contienda electoral. En la información nacional, la CFE ofrece el apoyo a Cuba para restablecer su sistema de energía eléctrica que ha sido colapsado. También tema importante en la información local, reunión de conclave de seguridad en Yucatán. El titular del Ejecutivo en el Estado, Joaquín Díaz Mena, ha concentrado en el búnker de seguridad de la Secretaría de Ciudad Pública alcaldes para girar nuevas instrucciones en materia de protección de todo el estado. La información meteorológica de esta mañana se anticipa la llegada de una nueva onda tropical al sur de la región con probabilidad de chubascos e intervalos de tormentas en el oriente y sur de la península de Yucatán. Dámase caballeros, muy buenos días, bienvenidos, esto es el epicentro de las noticias. Gracias, como quiera mañana, por darme la oportunidad de saludarles, informarles, vámonos de lleno a las noticias. Hoy primero, bueno, pues el calendario nos recuerda que estamos a mitad de semana, miércoles veintitrés de octubre, transitamos en el día doscientos noventa y siete, faltan sesenta y nueve días para decir adiós a este dos mil veinticuatro. Hoy te deseo un miércoles venturoso. ¿Me acompaña? Vamos de lleno a las noticias de esta mañana. Comenzamos en el territorio de la información meteorológica. Damas y caballeros, autoridades de servicio meteorológico me informan esta mañana del establecimiento de una vaguada en el sur de la península de Yucatán y el ingreso de aire marítimo del Golfo de México que nos mantendrá con esta probabilidad de intervalos de chubascos en el sur de Quintana Roo y sobre todo para Campeche. Mientras que en Yucatán, vaya, la probabilidad de lluvias sigue siendo como ayer, simplemente baja. No hay posibilidad de lluvias hasta el momento. Sin embargo, se pronostica que para este viernes tendremos la llegada de una nueva onda tropical al sur de la región con probabilidad de chubascos, intervalos de tormentas en el oriente y sur de la península de Yucatán. Así que prepárese para un fin de semana con lluvias. Para hoy miércoles tendremos ingreso a la llegada de aire marítimo del Golfo de México y una vaguada en el sur de la península que nos va a provocar de alguna forma cielo totalmente despejado y nublado con probables intervalos de chubascos, sobre todo en la zona sur de Quintana Roo y el estado de Campeche. Así como lluvias si es que acaso de forma muy aisladas en el sur del estado de Yucatán, según la información del Servicio Meteorológico Nacional. Nos vamos a conocer las tres noticias de esta mañana. Comenzamos en el territorio de la información nacional. La Comisión Federal de Electricidad ya ofreció su ayuda, su apoyo a Cuba para restablecer el suministro de energía eléctrica tras cuatro días de los apagones masivos que han obligado a ese país, a la isla caribeña, a suspender actividades laborales, clases, solamente actividades esenciales, según informó la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Imagina lo que no ha podido hacer en México, lo quiere hacer ahora en Cuba. Bueno, la dependencia diplomática dio a conocer que se encuentran ya en comunicación directa permanente con sus homólogos en Cuba para poder darles o brindarles este apoyo, respaldo a los cubanos y a los con nacionales a través de la Embajada de México. Además, se recalcó finalmente por parte del canciller Juan Ramón de la Fuente que se hacen esfuerzos mayúsculos para conocer las últimas actualizaciones sobre la situación que se vive en Cuba donde finalmente no hay energía eléctrica. Cuba, como se sabe, se enfrenta a un gran desastre natural por lo que fue el paso del huracán Oscar que azotó, golpeó con fuertes lluvias y vientos que han provocado daños materiales y la evacuación de miles de personas y entre los daños, por supuesto, la parálisis de la actividad o de suministro de energía. Nos vamos ahora al territorio de la información local. Alcaldes de 21 municipios de la zona sur del estado de Yucatán fueron llamados, fueron convocados al búnker de seguridad de la policía en Yucatán para recibir nuevas instrucciones, indicaciones precisas de estas nuevas estrategias de seguridad y protección, brindaje del estado de Yucatán. Acompañado del titular de la institución policía, Carlos Felipe Zedero Ojeda, y del secretario general de gobierno, Omar Pérez Áviles, el titular del ejecutivo, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, les reiteró a los alcaldes ahí reunidos la importancia, la relevancia de finalmente mantener la comunicación y coordinación, sobre todo directa. La temática de esta junta trascendió con alcaldes del sur, se informó que se llevará a cabo también con todas las demás autoridades municipales y en materia de seguridad pública y gobierno, ya que tienen el firme compromiso o propósito de establecer nuevos mecanismos de apoyo, respaldo y coordinación institucional a partir de las, vaya, nuevas necesidades y demandas de los habitantes a fin de fortalecer y blindar la seguridad en Yucatán. También ayer mismo trascendió por parte del gobernador Joaquín Díaz Mena, que son los presidentes municipales quienes mejor conocen la problemática de sus comunidades y deben ser en quienes caiga esta responsabilidad en coordinación con las autoridades estatales, federales y que garanticen este ambiente de orden y tranquilidad en todo el estado de Yucatán. Fue un encuentro muy importante y es que por su parte el titular de la Secretaría de Ciudad Pública, el comandante Luis Felipe Cedero Ojeda, ofreció finalmente el respaldo total de la corporación policiaca a los ayuntamientos para que de manera coordinada se realicen estos trabajos operativos de vigilancia y garantizar la tranquilidad en todo el estado de Yucatán. Nos vamos ahora al escenario de la información internacional. Se acercan ya las elecciones de los Estados Unidos y los candidatos Kamala Harris y Donald Trump están en una reñida pugna en siete estados a sólo dos, dos semanas de estas importantes elecciones presidenciales que son para noviembre en los Estados Unidos. La demócrata Kamala Harris lidera en Georgia por 51 a 47 mientras que el candidato republicano Donald Trump estaba ligeramente por delante en Arizona por 49 a 46. Ambos resultados dentro de un margen de error de más menos 4.5 puntos porcentuales de la nueva encuesta. Sin embargo, los resultados estados por estado del colegio electoral determinará el ganador de esta próxima contienda en el mes de noviembre. Es muy probable que los siete estados disputados sean decisivos y las encuestas entre sus votantes probables ofrecen también una indicación, un panorama de la carrera hasta el momento por la lucha para finalmente llegar a la casa. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que les puedo platicar y compartir esta mitad de semana. El decreto de este miércoles va a suceder porque vas a hacer que suceda. Soy Antonio García, gracias por la oportunidad de saludarles, gracias por la oportunidad de informarles y sobre todo gracias por permitirme mantener abierta la comunicación con ustedes a través de las redes sociales. Miércoles, mitad de semana, ánimo, buenos días. Gracias. 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 Gracias.